hacen que los estudiantes se medirán ante otros equipos. Entre gritos y aplausos, así se daba inicio a la competencia de natación en las primeras olimpiadas del Liceo Bicentenario 2024, certamen que tendrá deportes como fútbol, natación, vólibol, básquetbol, skate y ajedrez. Al ritmo del bombo, los xilófonos y las baterías, se entonaba el himno nacional en el Colegio Jorge Unius Segers de la Pintana para dar el puntapié inicial de lo que será esta gran fiesta deportiva para 1.800 estudiantes de 24 establecimientos de la región metropolitana. Iniciativa apoyada por la Fundación Piñera Morel, que busca resaltar la participación y principios de los Liceos Bicentenarios. Con excelencia, compromiso, incluir por supuesto a la familia, a toda la comunidad, estar comprometidos también con la disciplina y con el valor del esfuerzo, del mérito. Lo que queremos es más bien ir a la mejora de la política pública a través de la evaluación permanente de este programa y de los recursos que se inyectan para los mejoramientos de infraestructura. Cuando la primera competencia se asomaba, la emoción y el nerviosismo era evidente en las caras de los estudiantes. Harta ansia, cuando veníamos echando un retorcijón por ser la primera vez de todo, muy nervioso. Los nervios siempre están, uno siempre quiere ganar. Entrenaron por semanas para literalmente tirarse a la piscina y convertirse en los primeros competidores de este evento. Esto es una experiencia buena, aparte que participan cuartos, terceros, medio, segundos y nos ayudó también a comunicarnos con otras personas. Y también están ellos, padres emocionados que no quitaron los ojos del agua. Orgullosa, chocha, pecho paloma, la fan número uno de mi hija. Orgullosa porque abre puertas para todos los chicos acá. Experiencia inolvidable para algunos, un sueño de representar a su colegio para otros, o limpiadas que marcarán un año.